Y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras dedicado a temas económicos para hablar sobre la feria anual Expo Appen de la asociación de productores exportadores que se celebra este viernes y sábado en el centro de convenciones Crown Plaza con la participación de unas 500 empresas y más de 50 empresas de compradores internacionales de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico y la mayoría de los países centroamericanos y como parte de esta feria se desarrollará también el sexto Congreso Internacional de Transformación Productiva titulado Oportunidades de Futuro organizado por Appen con el apoyo de Funides, Incae, Becoma, Unión Europea y Unirse. Nos acompaña Guillermo Jacobi, presidente de Appen. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esta feria es en primer lugar un lugar de encuentro y de transacciones. Es decir, aquí vienen compradores y vienen vendedores nicaragüenses a buscar mercados y contratos. ¿Cuáles son los productos predominantes que se mueven en estas transacciones? Mira, es interesante. Las ferias tienen uno de los componentes, es precisamente enseñar la oferta exportable de Nicaragua. Los predominantes normalmente han sido productos primarios. Entonces las personas vienen, buscan café, ahora están buscando cacao, chía, tubérculo, hortaliza, pero también vienen personas a buscar algunos artículos de cuero, algunos artículos de madera. Empezamos también nosotros a enseñar un poco la oferta exportable de moda y diseños de Nicaragua, de tal forma de que siempre van a venir normalmente a estar buscando todos estos productos, pero la mayoría son primarios. Uno de los problemas que tiene Nicaragua precisamente es que exportamos el 72% de nuestros productos como commodities. Es decir, estamos sujetos a los precios internacionales. Subió el precio internacional, subió el precio de lo que exportamos. Sin valor agregado. Sin valor agregado. Vamos a hablar en un momento sobre esta propuesta que también se va a presentar en este Congreso de la ruta de la transformación productiva del país. Pero antes, las principales empresas compradoras que vienen, menciona Wellington Foods de Estados Unidos, HLB Specialties de Brasil, Central American Foods de Panamá. ¿De qué calibre son estas empresas? Mira, estas son empresas bien grandes. Anteriormente, estas empresas venían a explorar el mercado nicaragüense, pero después de 17 veces que nosotros hemos estado haciendo estas ferias, lo que hemos tratado es de escoger empresas que no vengan a investigar, sino empresas que vengan a hacer negocios, que vengan a comprar. Las expectativas que nosotros estamos previendo en oportunidades de negociación y promesas de compra rondan alrededor de los 50 millones de dólares para este año. El año pasado llegamos a 42. Si logramos llegar a los 50 millones, sería un éxito. Lo que nosotros estamos buscando es, vengan, negocien con nosotros. Aquí está nuestra oferta exportable. Nosotros ahora, año con año, hemos tenido mayor capacidad de entregarle a las empresas los productos que buscan en los volúmenes que buscan. Porque ese ha sido un problema anteriormente. Venía una empresa grande, buscaba un gran volumen, no se podía hacer. Pero eso ha estado cambiando. Y eso es una de las grandes ventajas que poco a poco nosotros hemos ido viendo que se están dando a medida que Nicaragua ha crecido su oferta exportable. Uno de los elementos, los puntos que han llamado más la atención, por lo menos del programa de esta feria, es el lanzamiento de la marca Cacao Nacional. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Nicaragua es uno de los pocos países del mundo que está certificado su cacao como cacao fino. Eso significa que nosotros tenemos una gran especialidad en nuestro cacao. Nuestra genética es particularmente buena. Entonces, cuando nosotros lanzamos la marca Cacao Nicaragua, lo que estamos dándoles una orientación de origen. El cacao de origen nicaragüense es un cacao de un altísimo grado de fineza. Así como, por ejemplo, lanzaron la marca Café Colombia o la marca Vino Francia. Entonces, nosotros estamos lanzando marca Cacao Nicaragua. Pero el proyecto que nosotros tenemos va más allá que la marca. La marca es para que se reconozca el cacao a nivel internacional. Pero estamos buscando el proyecto que vaya desde la genética hasta el chocolate. Porque eso es lo que va a agregar valor. ¿Por qué agrega valor la genética? Porque en base a su genética hay condiciones particulares de siembra. ¿A dónde lo vas a sembrar? En la parte alta, la parte baja, la parte soleada, la parte que llueve más. En función de algunas condiciones climáticas, qué tipo de abono le vas a poner, qué tipo de fungicidas, etc. Vas a utilizar de tal forma de que sea más productivo. A eso le agrega valor y lo convertís en polvo de chocolate, lo convertís en cacao, etc. Esa es la tipo de cosas que queremos probar. Unos meses estuvo en este programa casualmente Carlos Mann, que es el productor de la marca Chocolate Momotombo. Y explicó con mucho detalle lo que ha hecho él con esa pequeña marca, con una marca de calidad para darle valor agregado precisamente al cacao. Ahora, la zona principalmente productora del país de cacao en este momento es Guaslala. Es el centro norte del país. Sí, pero fíjate que se han hecho estudios que Nicaragua tiene un grandísimo potencial. Podemos exportar 40 mil toneladas en pocos años. ¿Y ahorita se exportan? Alrededor de unas 5 o 6 mil toneladas. Es decir, estamos hablando que podemos crecer 10 veces, pero en poco tiempo. Y eso es bien importante. Pero fíjate que esas son solamente algunas de las cosas que vamos a tocar en las ferias. Porque la feria Expo Apen, que en esta 10 y 7 edición, tiene 5 componentes que te quiero explicar. Uno es que lleguen las personas a las ferias, que lleguen los empresarios a conocer. Eso es la entrada gratuita. Las personas pueden llegar y conocer. Esperamos 8 mil personas. Pero hay muchas empresas que están enseñando su oferta exportable. Y hay empresas que sirven a los exportadores. Entonces, hay una serie de charlas especializadas que se van a estar dando también en las ferias. Es decir, que si vos necesitas conocer cómo empacar, cuál es la norma de empaque, qué facilidades hay para agregarle valor a tu producto. Entonces, hay unas empresas que van a dar charlas especializadas sobre empaque. Hay empresas que van a dar charlas especializadas sobre uso de fertilización. Hay empresas que van a dar charlas especializadas sobre acceso a financiamiento. Y esas charlas son gratuitas. Ese es el segundo componente. ¿Algún producto que haya, que esté, digamos, marcando una pauta de generar valor agregado? Aparte de lo que mencionabas del cacao. Cuando hablan de vegetales procesados, ¿de qué están hablando? Vamos a saber. Hay una fábrica que está transformando yuca en almidón de yuca. Eso es valor agregado. Porque la yuca tiene, pues, es un producto primario y tiene un valor X. Pero, por ejemplo, esta empresa le está dando a los productores un precio fijo todo el año. Entonces, cuando vos le das al productor un precio fijo todo el año, se beneficia el productor y se beneficia la empresa, porque de esa forma puede mantener estable la oferta de esa yuca durante todo el año para producir su almidón. Hay otras empresas que también están dando valor agregado. Recientemente se inauguró una planta que procesa huevo. Es decir, el huevo pajausterizado. Ese huevo viene en un bote como de leche. Y entonces vos venís, lo abrís y lo echás y haces ya tu huevo picado. Se están preparando para empezar a exportar. Así es. Y a propósito de esos ejemplos, cuando se habla de productores exportadores, ¿qué debe tener en mente el público? Empresas agroindustriales grandes, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, productores individuales. Es decir, ¿quién tiene la voz cantante en este proceso de búsqueda de nuevos espacios de exportación? Es que nosotros tenemos ejemplos grandes y ejemplos medianos. Te voy a dar, por ejemplo, está la flor de caña. El ron flor de caña se exporta a todo el mundo. Esa es una gran industria exportando valor agregado, ron. Pero también tenemos empresas de palma que están exportando aceite. Entonces están agarrando el coquito, lo están transformando en aceite. Y hay empresas que están refinando ese aceite y están exportando ya el aceite refinado, que es todavía mayor valor agregado. También se exporta el azúcar. El azúcar de la caña, si hace azúcar, ya tiene un poquito de valor agregado. Pero si hace azúcar, se convierte en etanol, ya tiene mucho más valor agregado. Ejemplo, las jaleas callejas, digamos. Las jaleas, ellos exportan jaleas. Agarran la guayaba, hacen la jalea y la empacan. Eso es un producto de valor agregado. Pero adicionalmente a eso, vos venís aquí y tenés ciertos núcleos que son importantes. Tenés el núcleo de la ganadería. La ganadería es el generador más grande de las exportaciones de Nicaragua. Si bien es cierto que el café es el rubro que más se exporta, como unidad a café, lo que la ganadería genera en términos de lo que es carne, diferentes tipos de cortes, todo lo que tiene que ver con pieles y etcétera, ¿verdad? Y los lácteos. Eso es el mayor rubro exportador de Nicaragua. La leche enviada en queso es un valor agregado. Eso nosotros lo estamos exportando. Sin embargo, todavía exportamos quesos muy primarios. ¿Qué pasa si ese queso nosotros venimos y lo transformamos en quesos más especializados, como los europeos? Eso definitivamente puede crecer en valor agregado. Hablemos del congreso en el que se va a discutir y se van a hacer estas presentaciones sobre las rutas de transformación productiva exportadora de Nicaragua, nuevos productos. ¿Estamos en una fase de exploración teórica o más allá de eso, las presentaciones que va a hacer Funides, el Incae, Apeng? Más allá que eso. El año pasado, en la Expo Apeng, del 2016, nosotros lanzamos el reto. Tenemos que cambiar la matriz exportadora de Nicaragua en el año 2040. Nos da un poco más de 20 años. ¿Qué sucede? Si seguimos exportando el 72% de los productos primarios, no vamos a tener crecimientos mayores del 4 o 5%. Pero esos crecimientos del 4 o 5% nos alegren en Nicaragua, pero eso no es nada. Es decir, si nosotros creciésemos al 7% sostenido durante los próximos 10 años y Guatemala no crece, estaríamos igual que Guatemala hoy. Es decir, entonces, nosotros nos alegramos por cosas que son pequeñas. Tenemos que buscar cómo hacer que nuestro Producto Interno Bruto crezca al 10%. La única forma de hacerlo es a través de agregar valor a nuestros productos exportables. La propuesta que ha hecho Funide, ¿identifica productos, procesos o solamente diciendo estos son los potenciales? Identifica núcleos. Es decir, aquí tenemos el núcleo de la carne. Ok, de la carne se puede transformar todas estas cosas. Aquí tenemos el núcleo café. Del café se puede hacer todas estas transformaciones. Aquí tenemos el núcleo madera. De aquí se pueden hacer todas estas transformaciones. ¿Cuál es la diferencia entre pedirle la carta al Niño Dios e identificar costos, posibilidades, tecnología, financiamiento para que alguna de esas cosas se puedan hacer? El problema está en la educación. Mira, nosotros ahorita tenemos un bono demográfico importante. Se espera de que el máximo de ese bono demográfico llegue en el año 2035. ¿Qué significa eso? Que van a haber un montón de personas que van a estar en capacidad de trabajar, de generar empleo, de generar productos, de ser más productivos. Tenemos que entonces tener una política clara para educar a estas personas, hacer las transformaciones para que ese bono demográfico sea aprovechado. Pero si no sabemos por dónde entrarle, entonces cualquier cosa va a pasar. Y déjame darte un ejemplo. Costa Rica llevó a Intel. Primero educó a sus muchachos, a sus alumnos en tecnología. Llegó a Intel, pero Intel se fue. Pero resulta que les dejó tecnologías que ellos pudieron aprovechar. Y ahora Costa Rica exporta solamente en instrumentos médicos 2.500 millones de dólares. Eso es valor agregado, pero de altísimo valor agregado. ¿Podemos hacer ese tipo de cosas nosotros? Por supuesto, pero hay que empezar. Los países asiáticos, cuando su historia de éxito es interesante leerla y estudiarla, porque ellos empezaron a hacer su transformación de su matriz agrícola a transformar productos de valor agregado. Trajeron maquinarias, metieron la agroindustria. Esas maquinarias empezaron a trabajar, el conocimiento propio empezó a ser adquirido por quienes le daban mantenimiento a esas máquinas. Empezaron a hacer modificaciones, empezaron a mejorarlas y de pronto estaban exportando tecnología. Ese cambio se puede dar y se puede dar aquí también. Todos los países que han seguido ese proceso también representan ejemplos de relaciones público-privadas en las cuales el sector público tiene también un rol de inversión en tecnología, de inversión en educación, de inversión en apoyar determinados sectores. Entonces, la propuesta de Funides, la propuesta de Appen, ¿qué papel tiene el sector público en esto? Mira, nosotros tenemos que tener tres sectores involucrados en esto. El sector público definitivamente. El sector público tiene que generar las políticas que nosotros necesitamos para promover esta transformación industrial. Esas políticas pueden ser fiscales, pueden ser políticas de acceso al financiamiento, que fueron algunas de las políticas que utilizaron, por ejemplo, en Corea del Sur o que utilizaron en Taiwán. Pero además de eso, también está el sector académico. Nosotros no podemos hacer esta transformación si el sector académico no está involucrado en generar ese nuevo conocimiento para toda esta transformación. Y el sector privado, que definitivamente es el que hace las inversiones y toma los riesgos. Porque es a través de esa unión de estos tres actores que nosotros podemos hacer algo real. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros con la Comisión de Prospección para fin de año? Que es una de las acciones que vamos a hacer. Ok. Ya tenemos un propósito. Nicaragua cambia su matriz exportadora en el año 2040. Claro el propósito. Dos. Ya tenemos las áreas y dónde están las oportunidades. En esta Comisión de Prospección tenemos entonces que analizar cuáles serían las estrategias. Ahí tenemos que empezar ya a aterrizar las ideas específicamente. Ok. Si hay oportunidad aquí, ¿se puede o no se puede? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esto? Entonces, esto no es algo que nace de hoy para mañana. Esto tiene que llevar un camino. Es una política de mediano plazo, de 20 años por lo menos, en la que se tiene que producir este tipo de confluencia. El Congreso se inaugura este viernes con una presentación del director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, transformación exportadora, oportunidades para la Nicaragua del futuro y que básicamente estará centrado en el tema de la diversificación de la ruta de exportación. Gracias, Guillermo. El Congreso de la Feria de APEN y este Congreso se llevará a cabo este viernes y sábado. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!